Bueno, Shalom. Shabbat Shalom Sen Bet Salaam. Buen sábado. Habla Rasolón Zotseferri y reportamos para la Sociedad de León de la Trío de Judá. La fecha para hoy es sábado junio 18, 2016. Son las 10.22 minutos AM. Vamos a continuar. Libro de Éxodo, capítulo 2. Habíamos finalizado con el versículo número 23. El versículo número 24 dice, Y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abraham, Yisehak y Aikob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y reconoció, reconociólos, Dios. El pacto. Aquí es la mención de la primera fuerza de la Trinidad. O la fuerza de la primera Trinidad. ¿Por qué decimos esto? Pues porque oyó Dios, oyó Dios. Shema. De hecho, vamos a ver qué dice. En el... Vamos a ver qué dice en el hebreo. Dice Elohim Shema. Él escucha, porque nosotros no podemos escuchar. Él escucha, porque nosotros no podemos escuchar. Shema Israel. Yahweh Eloheinu. Yahweh Ahad. ¿Qué significa eso? Libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, escucha. Yehová, nuestro Dios. Yehová, uno es. Es una fuerza de la Trinidad. La primera fuerza de la Trinidad. Entonces, mencionamos que esta es la mención de ese nombre. El bautismo por fuego y por agua. La primera fuerza de la Trinidad. En espíritu y en verdad. En donde se une el cuerpo. Se une la carne. A través de Keturah y Abraham. Con el cuerpo espiritual. Nosotros, hijos de la promesa. De Sarai, con Abraham. Nosotros, hijos de Yisihak. Y no hijos de Agar, de la ley. Según la carne. Sino hijos de la promesa. Hijos espirituales. Y hijos según la carne. Somos el alma. Por eso Él nos conoció. Por eso Él recordó o reconoció a nosotros. Yehová, nuestro Dios. Él es el quien Él es. Nuestra fuerza, nuestra potencia, nuestro poder. Él es la primera fuerza de la Trinidad. Se acordó, después de escuchar. Después de Él no poder negarse a sí mismo. De no poder negarse. De no mentir a sí mismo. Se acordó que hizo pacto con nuestros padres. Con Abraham, Yisihak y Aikop. Son tres. Una Trinidad. El Padre. El Hijo y el Espíritu Santo son un nombre. Y en un nombre es expresado ese nombre perfecto. El Padre. Abraham, Padre de muchas naciones. Representante de Háilí Selás de Primero. El Hijo nacido de la promesa. De un nacimiento virgen. Es Yeshua Mashiach. Jesús Cristo. Y el Espíritu Santo expresado en la voluntad. De elección. Elegiendo a Aikop. Antes de que siquiera naciera. Conociéndolo. Predestinándolo. Conociéndolo antes de que el mundo fuese. Porque Yisihak todavía no entraba al mundo. Cuando ya había sido elegido. Se le dijo a su madre. Esto es la primera fuerza de la Trinidad. Pero para completar la cruz. Para hacer una obra cuadrada. Con el ángulo. El ángulo recto. Y empezar a hacer construcción espiritual. Para manifestar en lo físico. Lo material eterno. Pues debemos de recibir la cruz. Con esto. Iniciamos este estudio. El cual nos lleva al capítulo número 3 del libro de Éxodo. Y muchas más cosas que decir. Moisés significa. En inglés la palabra es dibujado. Pero es que draw significa dibujar. Pero también significa en el inglés sortear. Agarrar significa el agarrar algo. El escoger algo. Porque al agarrar algo. Al levantar algo. Pues lo eliges. Tú eliges escoger lo que vas a levantar. Entonces se implica. Uno al otro. Y el otro al uno. Siendo un pensamiento. Moisés es tomado. Nasa. Nasu. Lectura semanal Rastafari. Número 35. La cual es titulada Toma. Corresponde a este Shabbat. Elegido. Moisés es elegido. Para ser HaMashiach. De este tiempo. Pero Moisés sabía que había un HaMashiach. Digo. Moisés era un Mashiach. Un elegido. Un ungido. Pero HaMashiach. Que es muy diferente. Es el Mesías. El Salvador. El que es él. Es distinto. Pero no deja de ser un tipo de Mesías. Moisés. Porque fue elegido. La razón que expresamos lo de dibujar. Es porque se forma una sombra. De lo que eventualmente va a ser la imagen. A la semejanza del Creador. Moisés. Se casa con Sephora. Con la Etiope. Según la carne. Se convierte en hijo de Rahuel. Amigo de Elohim. Amigo de Dios. Amigo de Abraham. O sea. Descendiente de Abraham. Descendiente de Abraham. A través del bautismo por agua. ¿Por qué? Porque Moisés es una representación del bautismo por agua. Porque del agua fue salvado. Fue hecho salvo. De este diluvio. Moisés fue elegido. Ahora. Entonces vemos el matrimonio. De religión y estado. A cambio del bautismo. Así como el único etiope le dice. He aquí agua. Que me impide de ser bautizado. Si crees tú. Que. O sea. Si crees tú que Jesucristo es el hijo del Dios viviente. Benja Elohim Jaim. Bien podrás. Yo creo que Jesucristo es el hijo. O sea. Y creo que Felipe ni siquiera menciona lo de hijo del Dios. Pero ya sabe de lo que habla el único etiope. No es cosa nueva. Los etiopes según la carne son. Son pueblo elegido. Desde el principio al final. El final revelado en el principio. Veamos aquí. Si no tenemos otras aclaraciones que debemos de hacer. Antes de proceder. A continuar. Y pues. Capítulo 13. Y apacentando. Moisés las ovejas de Yetro. Yetro su suegro. Estos son los. Como se le ha nombrado a Yetro. Se le ha nombrado el sacerdote de Madian. Se le ha nombrado el hombre. Se le ha nombrado. Raguel. Es padre de siete. Padre de Shiva. Padre de Zepor. Y es suegro de Moisés. Padre de Moisés según la ley. Es nombrado ahora Yetro. Vemos una relación. Es inevitable. Una relación con Etiopía. Yetro. Significa su excelencia. Su majestad. Es parecido. Su excelencia. No decimos que su excelencia. Es decir su majestad. Pero. Pero su excelencia. Es. O sea. Es. Es. Implicación de. Ornamento. Ordenación. Título. Título. De imperio. Título real. Yetro. Yetro. En sí. El nombre se puede. Se expresa en el hebreo. En una. Multiplicación. De distintas. Formas y maneras. Es decir. La pronunciación de Yetro. En el hebreo. Es diferente. En diferentes ocasiones. Yetro. Incluso. Al significar su excelencia. Yetro. O yatar. Am. Yetra. Es. Significa reliquias. Reliquias. Unas reliquias. Si no fuera por las reliquias. Si no fuera por los etíopes. No hubiera liberación completa. No hubiera ese ejemplo. En donde todos somos libres. Ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Como lo debemos ser. A los ojos de. Del prójimo dentro de la comunidad humana. Yetro. Es curioso porque nos recuerda a Etria. 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 Eretria. De Etiopía. Un lugar. Un lugar muy antiguo. Desafortunadamente cayeron. Y pues hubo guerra. Contra Etiopía. Pero pues que hagan lo que desean. Y apacentando Moisés. Las ovejas de Yetro. Su suegro. Sacerdote de Madian. Llevó las ovejas. Detrás del desierto. Y vino a Jorrep. A Jorrep. Monte de Dios. Apacentando. Estableciendo. Tengo una pregunta que hacer. Y no voy a decir que. O sea. Esta pregunta no es para decir que esto es lo que significa la interpretación. No más es porque el poder del preguntar. El poder de las tinieblas y de la duda es. Es hacer preguntas. Y investigar. Esto es la honra de reyes. Es escudriñar. Buscar lo enterrado. El tesoro. Hacer lo máximo en nuestros esfuerzos humanos para encontrar lo oculto. Lo oculto es la gloria de Jehová. Y apacentando. Estableciendo. Acomodando. Apacentando. O sea. Tanto viene. Tanto viene a mente. Estamos en el libro de los números. Toma. Toma cuenta. Toma cuenta. Apacentando. Estableciendo. Ordenando. Educando. Enseñando. A las ovejas de Yetro. Su suegro. Las cuales Moisés ha heredado a mano de Yetro. Apacentando. ¿Qué dice en el inglés? De hecho en el inglés vamos a ver qué dice. En inglés solamente dice como guardo. Guardo. Pues guardemos cuenta. Vamos a ver qué encontramos de esto en el hebreo. A ver si hay algo de significancia. Haya. Haya ra'a seun. Haya ra'a seun. Yetro. Jatan. Ko gen medyan na ha'a seun. O sea. En otras palabras. Moisés. Haya. Haya. Guardo vida. Preservo. Haya. Es. Como. Es vida. Como hemos dicho. Ben ha'a. Elohim. Hijo. Ben ha'a. De. Elohim. Nuestro poder. Los siete espíritus. Siete hijas. La más grande. Casada. A. A. Moisés. Eh. Convertiéndose en la reina de Shiva. Eh. Hayim. Eh. Hijo de Elohim. Ben ha'a. Elohim. Hijo de Dios. Hijo de Elohim. Hayim. Vivo. Del Dios vivo. Del Dios viviente. Hayim. Hayim. Vida. El ser. El existir. El. El. Transformarse. O el suceder. El. Eso no. El existir. El ser. Con eso. Con eso basta. Entonces. Moisés. El existió. El. El vivir. El ser. Ra'at seon. Moisés. Causó la existencia. O causó ser. O guardó. O. Tomó. El ser. La responsabilidad. El ser pastor. Preservó vida. En pastorear. En pastorear. Al grupo. A la congregación. A las ovejas. De Yetró. Su padre. De Moisés. Según la ley. Jatán. Este es un documento legal que lo hace su suegro. Su padre. Jogén. 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 Sacerdote de Median. Sacerdote. Con título primogénito. De. De su madre. De. Por parte de su madre. Keturra. Esposada. Según la ley. En lo natural. Con. Con Abraham. Jogén. Ahora. Vamos aquí. Esto está sucediendo. La pregunta que vamos a hacer es de que. Me pregunto si esto sucedió. De esta forma. Me pregunto si de esta forma. Fue como. Como. Salvó. A los. A. A. ¿Cómo se dice? Como defendió a. A Zeporra. Y a las ovejas de Yetró. De. Raguel. El amigo de Dios. Descendiente de Abraham. Dice. Jatán. Cogén. Median. Ajag. Los. Los dirigió. A. Son. A la congregación. De. A la congregación. Ajar. Hacia atrás. Y no se adelante. Ajar. Como. Ajarre. Ajarre. Es. Ajarrimot. Frente. No se adelantó. Los llevó hacia atrás. Por atrás. Mitbar. Pamitbar. En el desierto. Y. Y. Y se allegó al monte. De Dios. Corrip. Corrip. Por qué. A ver. Vamos a ver. Nahag. Nahag. Nehag. El guiar. Los guió. Nehaque. Nehaque. Los guió. No. Esto es lo que me llamó la atención. El. 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 El suspirar. Los. Llevo. Apacentándolos. Apacentándolos. Apacentar. Calmándolos. Relajándolos. Porque. Me da la curiosidad. Todo esto. La palabra guiar. O. O dirigir. La primera significancia que nos da aquí en el diccionario es. Es el. El. Como si estuviera cansado. Dice. Especialmente utilizado o usado de esos. De ellos. Estos también. De Heim. De Heim como de Ham. De ellos también como Israel en la carne. Etiopes. Quienes son exhaustados por correr. No hay duda que lo que. Lo que. Presenté como opinión. Se empieza a. A ver que es. La. La ultimada verdad. Entonces continúa diciendo aquí la. La significancia que. Nehaque. Nehaque. El ser ansioso. Y solicitus. O solicituado. El ser solic. Eh. No sé qué significa eso. El urgir. En. Sobre. O en un curso. El. El manejar. Bestias. Y entonces empieza a. A dar significancia del. Del ser líder. Del. Liderar. Eh. Con esto. Con esto. Es suficiente para entender. Que. O para. Para. Enforzar. Reforzar. El clamo que. Que gustábamos hacer. Y es este. Que quizás. El. Al monte. De Dios. Por atrás. Del desierto. Es decir. A llegarse al. Al monte. De Correb. De Correb. En. Pamitvar. En el desierto. En. 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 En pastura. La pregunta que iba a hacer al principio. Era que si. Acaso. El. Huir. De. De. De los pastores. Que molestaban a. A. Las ovejas. A la congregación. Al pueblo. Etiope. Al pueblo de Yetro. Quien estaba bajo el cargo de. De. Seporra. De las siete hijas. Seporra la. La mayor. Suponiendo que practicaban la costumbre hebrea. Y si lo hacían. Entonces. La. La primogénita. De entre las mujeres. Quienes cuidaban de las ovejas de su padre. Ahora padre de Moisés. A través de la ley. Casándose. Documento oficial. Legal. Una unión legal. Según la carne. La pregunta que iba a hacer. Era que si acaso. Era. Que huy. Que Moisés. Decidió no pelear. Sino huir. Con las ovejas. Y llevárselas. Por atrás. De. De. Del desierto. Y a llegarse al monte de Elohim. De Dios. Aljar Elohim. Correb. Lo que es el monte. Conocido como el monte de Dios. Correb. Pero. Vean la distinción. Dice por atrás. Y no por delante. Nadab y Abihu. Quisieron ofrecer. Fuego extraño. Y se adelantaron. Ajarré. Moth. Después que murieron. O delante de Dios. Después que murieron. Pero murieron delante de Dios. Porque se adelantaron. Pero Moisés. Hace lo correcto. En defender a. A una gente. Inocente. Y los lleva. Hacia atrás. Y después de correr. Y dirigirlos. En la corrida. La corrida. O la. Eh. Como se dice. Eh. La competencia. La. La. Como se dice. Cuando van a correr. Una competencia. De correr. Ah. Eh. No sé. Como se dice. Eh. Pero. Como en las olimpiadas. Cuando corren. Y los itiopes. Eh. Sabemos que pueden correr. Y tienen fama de correr. De hecho. Cuando las olimpiadas. Eh. Hace tiempo. Se guardaron. En México. Eh. Etiopía. Eh. Tomó primer lugar. En. En la. En una de las carreras más presigiadas. Eh. De correr. Entonces. Después de correr. Del peligro. Se llegaron al monte de Elohim. De Dios. Por atrás. Corre en el desierto. En donde iba a haber pastura. Para. Para alimentar. Para dar agua. A las ovejas. De yetro. Cuidó de ellas. Pero lo hizo de una forma correcta. Entonces. La pregunta que iba a ser. Repito. Que es que. Si acaso. La forma en que cuidó de las ovejas. Era. Era de tal manera. Lo mismo. La misma acción. Que lo dirigió. A encontrarse con Jehová. Nuestro Dios. De una forma. Correcta. Movido en el espíritu. Siendo llamado. O elegido. De las aguas. Escogido. El escogido. Llevó al pueblo natural. A lugar. Donde podían. Apacentarse. De hecho. Al lugar. Para sentarse. Apacentando. Dice Moisés. Las ovejas. Después de estar. Con. Con respiración. Con respiración. Muy exaltada. Muy ansiosa. ¿Por qué? Porque huían. Huyían. Estaban en. En búsqueda de. De libertad. Y llegaron al monte de Dios. Jorre. Jorre. Por el. Por el. Por detrás. Entonces. Jorre. En el libro de. De primer rey. Se nos dice que. Dentro del arca. Del pacto. Estaban solamente. Las dos tablas. Que recibió Moisés. En Jorre. Estas son. Preguntas. Que tenemos. Las cuales. No estamos diciendo. Que son. Completamente. Como fue la cosa. Pero. Son preguntas. Que son necesarias. Y tienen bastante. Sustancia. Como para. Soportarlas. El arca del pacto. Es muy diferente. Al arca del. Del testimonio. El cual se habla. En el libro. De los números. Porque el arca del. Del testimonio. Es donde hay testimonio. Y donde estaba. El jarro con la mana. El. El que es esto. El preguntar. La fuerza del preguntar. Sobre las cosas del cielo. Que vienen del cielo. El mana. El pan que venía del cielo. Y. Y también estaba. La vara de arron. ¿Por qué? Porque. Corrá. Trató de causar una rebelión. Convenció a los más estudiados. A los más inteligentes. 250 de los más. Prestigiados. Grandes. Altos. Gigantes. No. No nefelín. Como gente quiere pretender. Gigantes. Gigantes de que. Hombres de estatura. Hombres respetados. Hombres. De. O sea. Intelectuales. Universitarios. Graduados. De las. De los colegios. Los convenció. Con su. Con su. Lengua. Liza. Con su suavedad. Al. A rebelarse. Contra. Contra. Contra Jehová. Nuestro Dios. Pero no contra. Jehová. Nuestro Dios. Sino contra Moisés. Sino contra Arón. Porque. ¿Quién es Arón? Moisés hace todos los milagros. Eh. Jehová. No podemos negar. Que es el quien es. Pero. ¿Quién es este Moisés? ¿Quién es Yeshua HaMushayach? ¿Quién es Jesús Cristo? Al diablo con él, a establecer a nosotros por nuestra propia voluntad, a Emanuel este. Este es nuestro amigo Emanuel, lo vamos a poner por sacerdote para cambiar todo. ¿Quién es este que murió en la cruz? No creemos en él. Es lo mismo. Y quien se enoje o quien se sienta mal, pues qué lástima. No adoramos a un tipo llamado Emanuel, sinceramente. Adoramos a Jalí Zelasi I y él nos ha enviado, al único que ha enviado es a Jesucristo, Yeshua HaMoshiach, el mismo que murió en la cruz y resucitó. Tan sencillo como eso. Sacrifiquen su egoísmo para que el rojo vaya abajo, es decir, para que la sangre corra hasta la tierra donde pertenece. Ese es un buen sacrificio, el sacrificarse a uno mismo para que el rojo esté abajo y el verde se exalte hacia arriba. Esta es la bandera que defendió su majestad imperial Jalí Zelasi I. Esta es la bandera que miles de etíopes perdieron su vida para defender. Y esta es la bandera que nosotros vamos a defender para siempre. Este es un oficio razonable y justo. Ahora por detrás me hago la pregunta. ¿Será acaso las dos tablas? No sé. Bueno, continuando. Y desierto no significa que necesariamente que no crece nada. Eso sucede cuando uno no es fiel a Jehová, nuestro Dios. Desierto en realidad significa un lugar donde pueden comer. Hay suficiente pasto para las ovejas, para las criaturas. Así como Jesús Cristo nos llevó al monte y alimentó a todos. Y hasta sobraba. Había reliquias. Había yetra, yetor, yeter, yeter. Ahora, y apareciéndosele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía de fuego, en fuego. Y la zarza no se consumía. Las reliquias están presentes. Aquí están los etíopes. Aquí en el monte de Jorreb, donde le apareció todo esto. Ahora, es cierto que Raguel le dijo a sus hijas, ¿por qué llegaron tan temprano? ¿O es que un egipcio nos salvó? Ah, la luz brilla en la oscuridad. La luz resplandece en las tinieblas. Los egipcios son malvados. ¿Hay buenos entre ellos? No, no creo. Creo que algo, esto es señal de más arriba. ¿Por qué no lo llamaron? Ven, pregúntenle, búsquenlo, hagan lo que tengan que hacer. Pero, háganlo venir. ¿Para qué comer pan? Para hablar de Jesús Cristo. Para hablar de Yeshua a Moisía. Para estudiar la Biblia. Para aprender Torah. Entonces, mientras se le apareció el ángel de Jehová a Moisés, aquí están presentes los etíopes. Muy presentes. Y vio un juicio que es justo. Vio la zarza que ardía de fuego, pero no se quemó. La oscuridad del corazón. No ardía nuestro corazón, muchachos, cuando Jesús Cristo nos platicaba las Escrituras, cuando nos revelaba los secretos. No ardía de, o sea, no había, ardía de pasión nuestro corazón. Más, no fuimos consumidos. Este es el bautismo por espíritu. Yo sé que arde cuando hablo de Emanuel, pero es lo que es. No me importa qué sentimientos tengan los tipos, es lo que es. Yo sé que arde el corazón cuando habla uno que sí, Dios se manifestó en la carne como un hombre negro. ¡Uh, qué dolor! ¡Qué dolor que una persona europea que se cree superior escuche eso! ¡Qué ardiente! No me lo puedo ni imaginar, pero sé que sí sucede. Así es de que, pues, ¿qué podríamos hacer? No es a nuestra imagen y en nuestra semejanza. Es la voluntad de Él quien hace todas las cosas y es bueno. Ese es un fiel y verdadero testigo que su voluntad es buena. Y apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, ¿iré yo ahora y veré esta grande visión? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Iba a ver. O sea que vino por atrás, no lo fue a ver cara a cara, poquito a poquito. No se apareció delante del Rey de Reyes. Porque uno, si no tiene cita, si no tiene una cita, está citado para ver al Rey de Reyes, te van a matar. ¿Quién va a saber que no estás ahí para hacerle un mal? Al Rey de Reyes se respeta. Y no hay otra puerta, y no hay otra cara, no hay otro frente a través del cual vas a obtener acceso a su espiritualidad en forma completa, a salud eterna, sino a través del talet, de la puerta. De Yeshua a Mashiach. Esto es la buena voluntad de su majestad imperial. Que armado ejérselas. Y dijo, no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Jesús Cristo le lavaba los pies a sus apóstoles. Es decir, los zapatos muy bien puestos en Jerusalén. El que todos piensan que es el lugar santo. No, está bañado no en la sangre de su virginidad, pero en la sangre de todos los profetas, incluyendo el hijo del Dios viviente. Donde, donde es un lugar donde hasta que traicionaron al Rey de Reyes de Etiopía, clave, para los que pueden escuchar, donde es un lugar donde zapatos es cosa rara, en Etiopía. Donde los guerreros defendían a su imperio. Judío, musulmán, pagano, tribus salvajes, tribus más decentes y cristianos peleaban lado a lado para defender contra el agresor, que era peor. Que incluso las dificultades y los problemas que habían entre ellos mismos, contra el anticristo, anticristianismo. En Etiopía, puedes ver los guerreros peleando sin zapatos, porque es tierra santa. Es señal, todo esto son señales. Y el que piense que es casualidad, de pura casualidad, Jehová, nuestro Dios, te va a entregar a la ciencia y vas a descender de un chango. Pero como eso no es verdad, te vas a convertir en una bestia, en un monstruo. Porque del mono no venimos. Somos animados para pensar por nosotros mismos y tenemos conciencia divina. Es decir, en parte somos dioses. Es una naturaleza divina. Es necesario superar el aspecto animal. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham. Dios de Yesehak. Dios de Yaikob. Heil Abraham. Heil Yesehak. Heil Yaikob. Heil Selassie. El Amaui. El Amaui Heil Selassie. La primera fuerza de la Trinidad. Entonces Moisés cubrió su rostro. Porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios reverencia. Ras tapó su cara. Tapó su cabeza. ¿Por qué? Porque da reverencia a Ras. Ras Teferri. La cabeza. ¿Quién da reverencia? Él es la primera fuerza de la Trinidad. Tapó su rostro. No soy digno de ver tan gloria. Tan grande gloria y majestad. Y dijo Jehová. Bien he visto la aflicción de mi pueblo. Que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues tengo conocidas sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Y sacarlos de aquella tierra. Bueno con esto. Con esto. Pausamos en respecto a. A esto. A esta escritura. Bueno. Con esto vamos a pasar acerca de esta escritura. En particular. Pero veamos aquí. No olvido nada. Deja de hacer un rápido repaso de aquí los apuntes que tengo. A ver si de pura casualidad no se me pasa nada que gustaría comunicar. Al parecer no. Y además pues lo dejaremos para algún otro tiempo. Si se me olvida algo. Pero. No. Nunca respondí a la pregunta de que. Que hacemos de que. Raquel le dijo a sus hijas. Por qué llegaron tan temprano. Tan rápido. Un día con Jehová nuestro Dios. Es como mil años. Y si Moisés estuvo unos cuantos días. Quién sabe cuánto duraban en tiempos anteriores. Antes de ser hechos libres. Por la mano de Moisés. Es decir. Los itiopes. Las ovejas del sacerdote de Madian. Pastoreadas por. Sephora. Pero ahora con esta nueva. Relación. Quién sabe. Qué diferencia había de tiempo. El tiempo es secreto. Y la temporada. Esa autoridad está en mano de. De Jalí Selassie I. Ahora. Por eso. Quizás. Si sea. De esta manera. Como lo hemos expresado. Ahora. Qué decir. Nos vamos a adelantar al capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Éxodo. Exactamente. Qué versículo. No. Recuerdo. Porque nunca. Presté atención. Bueno. Ya hemos hablado de esto. Por lo pronto. Por lo pronto. No vamos a testificar. A. La dureste. De corazón de Moisés. Ok. Nos dirigimos a. El versículo 17. Capítulo 4. Libro del Éxodo. Y tomarás esta vara. En tu mano. Con la cual harás. Las señales. Así se fue Moisés. Y volviendo a su suegro Yetro. Díjole. Iré ahora. Y volveré. A mis hermanos. Que están en Egipto. Para ver si aún viven. La segunda vez. Para ver si aún viven. Si hay vida en ellos. Y Yetro dijo a Moisés. Ven paz. Sacerdote de paz. Dijo también. Jehová. Moisés. En Madian. Ve. Y vuélvete a Egipto. Esto dijo en Madian. Y vuélvete a Egipto. Porque han muerto. Todos los que procuraban. Tu muerte. Entonces. Moisés tomó su mujer. Y sus hijos. Y púsolos. Sobre un asno. Significancia de autoridad. Haz. A. A Salomón. Mi hijo. Y esto le dice. Rey David. A. A Natán. Profeta. A Benaya. El líder de los ejércitos. Y a. Sadiq. Sado. El. El. Sacerdote. Hagan. A mi hijo. Salomón. O sea. Úngenlo. Y. Háganlo subir. Sobre. Pasear sobre mi mula. En. 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 En el río. Quijón. Yo digo. En. Etiopía. Ahora. Aquí dice. Y lo subieron a un asno. Y. Volvióse. A tierra de Egipto. Tomó también Moisés. La vara de Dios. En su mano. Ahora tomó una autoridad. Espiritual. Vamos a ver que. Que. Capítulo 4. Versículo. Versículo 19. Queremos revisar algo aquí rápidamente. Está durando un poco esto. A ver. Éxodo. Capítulo 4. Es versículo 18. De hecho. Un poco de espacio. El aparato de esto. Vamos a ver. Ahora. Queremos. Prestar poquita atención. En relación a esto. De que. El asno. Yala. Shub. Se regresó. Se arrepintió. Fue un arrepentimiento. Y luego. Yeter. Yeter. Yeter Hatán. Su padre. Por ley. Y regresa. A tus hermanos. A Mitzrayim. Y ve. A ver. Si están vivos. Me da curiosidad. Pero no voy a revisar ahorita. Y. Etro dijo a Moisés. En shalom. Ven paz. Este no era el versículo. Era. Era el número 20. El que quiero revisar. Porque muchos dicen que se divorció de. De. Seporra. No. Eso no fue. Así. Al menos yo no pienso que. Que fue así. Hamover. Jamover. Rakaba. Rakaba. Mitzrayim. Y. Y. Vara. Es un. Es una. Una vara como de un árbol. Una extensión. Una tribu. Mate. Mate. Camorra. A ver. Que dice. En los países del sur. Pertenece al. Vean aquí. El. El. Hamor. Hip. Que raro. Pero. Amor. Envió a su amor. Bueno. Basta con esto. No quiero. Que tome. Todo el tiempo. Am. El asno. Hay una parte en el mundo donde todavía hay asnos naturales. O sea. Burros. Burros salvajes. En Etiopía. Y todavía. Ahí están. Libres. O sea. Salvajes. Moisés. Moisés está en una misión. Moisés no va a hacer caso de la carne. Moisés tiene que cumplir con su responsabilidad. Así como Meñelic le dijo a su padre. No. Yo tengo que regresar a Etiopía. Igual. No le quedó de otra. Más que aceptar lo que es. El trabajo ya se logró. Sheba fue a ver a Salomón y dijo. No. Yo voy a ir a mi gente. Tengo que ir a ellos. Tengo que cuidar de ellos. No todos tenemos el mismo camino. Si todos nos dirigimos al mismo lugar. No hay salvación en el mundo. El trabajo se cumplió. No significa esto un divorcio. Veamos aquí. Nos vamos a adelantar. Pero tome en consideración del tiempo. No todo es. La Biblia no está todo en orden según el tiempo. Es parte de la enseñanza. Descifrar el tiempo. Y el tiempo y la temporada están en la autoridad de la primera fuerza de la Trinidad. Que quede muy claro. Y aconteció en el camino. Que en una posada. Le salió al encuentro Jehová. Y quiso matarlo. Entonces Seforá. Cogió. Un afilado. Pedernal. Y cortó el prepucio. De su hijo. Y echólo a sus pies. Diciendo. A la verdad. Tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó. Luego ir. Y ella dijo. Esposo de sangre. A causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Arrón. Ve a recibir a Moisés. Al desierto. Y él fue y encontraronlo. En el monte de Dios. Y ve solo. O sea. Muchos también quieren decir que este es el divorcio. Y que Seforra tenía un problema con la circuncisión. Que no estaba de acuerdo con eso. Esto es ignorancia. Esto no es lo que sucedió. Esto es una señal. De los tiempos. Va a haber una división. Va a haber una separación del cuerpo con el alma. Para encontrar el espíritu. Y poner a prueba a ambos. Esta es la circuncisión de corazón. Te amo. Pero tú tienes que hacer eso. Y yo tengo que hacer esto. Es lo que es. Primero está la voluntad de Jehová nuestro Dios. No hay divorcio. Lo que hay. Hay lealtad. A quien se la debemos. Y es al que da vida. Al menos que sea nosotros encontrado culpa para quitárnoslas. Pero establecer posteridad para el bien de las futuras generaciones. De siglo en siglo. Generación en generación. Es mejor. Esposo de sangre. Claro que sí. Porque somos a través de Cristo hechos por justicia. Numerados. Imputados con justicia. De su sacrificio. Si somos de sangre. De sangre real. Ahora. Moisés es un novato. Moisés apenas está aprendiendo estas cosas. Se porra al contrario. Bien escuchó. Y cuando vio a Jehová. Y vio la importancia de cortarse la carne. De lo espiritual. Lo del alma. Y hacer distinción. Discernir. Vio y tomó una piedra. Y cortó el. La carne extra. Del hijo. Lo libró. O sea. Para que fuera y reinara. En Etiopía. Moisés. Al contrario. No hizo lo que se le. Se le. Requería de él. Al octavo día. Entonces. Seporra. Salvó. A Moisés. No quisiera entrar en más detalle. Pero. Lo guardemos para otro tiempo. Ahora en todo esto. Ya Moisés es libre. Para. Enfocarse. 100% en. El rescate de su pueblo. Según el espíritu. Es decir. Al pueblo elegido. De tal manera. Podemos. Ahora si dirigirnos al capítulo número 8. 18 disculpen. Del libro de. Del éxodo. Y aquí vamos a ver que no hubo divorcio. Como muchos quisieran pretender. Porque hay odio. Contra el litiope. Y oyó Yetro sacerdote de Madian. Suegro de Moisés. Todas las cosas que Dios había hecho. Con Moisés. Y con Israel. Su pueblo. Y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó. Naso. Levantó. Yetro. Suegro de Moisés. A Seporra. Seporra. La mujer de Moisés. La mujer de Moisés. Yo no lo. Lo estoy inventando aquí. Ahí dice la mujer de Moisés. Vamos a ver si podemos encontrar esto con rapidez. No. No que había divorcio. Tanto a gente hipócrita y salvaje. Que no quieren aceptar. La voluntad de Juan. Nuestro Dios. Solamente por el color de la piel de un tipo. Qué lástima. Yetro. Cojén. Medián. Moshe. Jatán. Shama. Escuchó. Elohim. Asa. Moshe. Israel. El pueblo de Israel. Jehová. trajo de Israel. De Mitzraim. Este no fue el versículo que buscaba. Versículo número. Quizás sea este. Yetro Moshe Jatán. Lajaj. Lajaj. Tomo. Alseporra Moshe. Esposa. Eshash. Esposa. Eshash. Eshash. Aquí dice Eshash. Después. Ajar. Shiluach. Qué interesante. Vamos a ver. Nos quedan 12 minutos. Shiluach. Shiluach. Envió. Bueno. Aquí dice. Aquí dice. Quizás estoy equivocado. Dice. Un bill de divorcio. A be daughter. Marriage present. No. No entiendo. Sending away. Envió. Eh. No entiendo. Envió a su hija. Como presente. Como en regalo. Bueno. Quizás. Este equivocado. En este caso. Pero. No. 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 No tiene sentido. Es mejor. Reconocer las señales. Que se prestan. En la actualidad. No. No. Tendría. Sentido. Y después. Envió. Envió. O quizás. No. No. No tiene tanto. De raro esto. Yethro. Escuchó como. Como Moisés. Yethro. Escuchó como. Moisés. Yethro. El. El suegro de Moisés. Tomó. Yethro. Takah. Entonces no es. Nasá. Nasó. Me equivoqué. Bueno. No. Este no es el mismo. El mismo. Versículo. Y oyó. Shema. Sacerdote. De Madian. Suegro de Moisés. Todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. Y con Israel su pueblo. Y como Yehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó. Yethro. En este caso no es. No es tomó como Nasó. No es levantar. Aseforra la mujer de Moisés. Después que él. La envió. La recibió. Y después la envió. La casó con Dios. Y vemos que el pueblo. Según la carne. Como ahorita. Se divorció. La iglesia se divorció de Jalizelasi primero. Y Jalizelasi primero. Nos tomó a nosotros por. Por esposa. Porque somos su carne. Y somos su. Su espíritu. Y su alma. Quizás sea esto profético. O quizás no más significa que la envió. O sea. No se va a quedar. O sea. Tiene cosas que hacer. Hay responsabilidad. No. Pero no. Continúo en. 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 En pensar que esto no significa divorcio. No tiene sentido. No divorcio como creemos ahorita. La cosa con una conciencia dañada. Es que. Vamos aquí. La cosa con. La conciencia dañada. Es que. Uno. Piensa de acuerdo a. A. A nuestro mal comportamiento. Pero no necesariamente significa que así haya sido. Todo el tiempo. Entonces. Quizás. No necesariamente un divorcio. Pero. Fue enviada. Así como fue recibida. Con lo que era necesario. Obtener. Y también la misma palabra. Más hacia abajo. En la significancia. Dice que es un presente. Dar. En matrimonio. Pues. Que sea eso. Como haya sido. Y a sus dos hijos. El uno. Se llamaba. Se llamaba. Y a sus hijos. Les dio autoridad. Les dio descanso. Para ir. Y proclamar. Porque dijo. Peregrino. He sido en tierra ajena. Se regresó a los suyos. Pues. Y pues. Dejó a su esposa ir. No quiere decir que quedaron en malos términos. Y el otro. Se llamaba. Eliezer. Porque dijo. El dios de mi padre. Me ayudó. Me hago la pregunta. Dios del padre de quien. Del padre de Yetro. O sea. Su padre. Su suegro Yetro. Bueno. Espérate. Y el otro. Se llamaba. Eliezer. Porque. Porque dijo. El dios de mi padre. Me ayudó. Y me libró. Del cuchillo. El suegro de faraón. Y Yetro. El suegro de Moisés. Con sus hijos. Y su mujer. Llegó a Moisés. Otra vez. O sea. En el desierto. Donde tenía el campamento. Junto al monte de dios. Porque ya sabían dónde era. O sea. Conocidos en esto. Y dijo a Moisés. Yo tu suegro Yetro. Vengo a ti. Con tu mujer. O sea. Otra vez. Con tu esposa. Y sus dos hijos. Con ella. Y Moisés salió a recibir. A su suegro. Inclinóse. Y ve solo. Y preguntaronse. El uno al otro. Como estaban. Y vinieron a la tienda. Y Moisés. Contó a su suegro. Todas las cosas. Que Jehová. Había hecho. A faraón. Y a los egipcios. Por amor de Israel. Es claro. O sea. Yetro. Reconocía que. Yo entiendo Moisés. Yo sé que amas a mi hija. Yo sé que nos has hecho mucho bien. Pero. ¿Cómo te voy a detener de ir a hacer la voluntad de Jehová nuestro Dios? Ve. Ve. Yo sé que Jehová ama a Israel. Por eso te ha enviado. Ven shalom. Ve completo. Ven salud. Y dice. Y Moisés. Salió a recibir a su suegro. Inclinóse. Y besólo. Y preguntándose. El uno al otro. Como estaban. Y vinieron a la tienda. Y Moisés. Contó a su suegro. Todas las cosas. Que Jehová. Había hecho. A faraón. Y a los egipcios. Por amor de Israel. Y todo el trabajo. Que habían pasado. En el camino. Y como los había. Librado. Jehová. Esto es. Vamos a finalizar con esto. Y alegróse. Yetro. Le dio una alegría. Un corazón alegre. El evangelio. Las buenas nuevas. No le dio coraje. No le dio celo. No le dio envidia. Yetro. De todo el bien. Que Jehová. Había hecho. A Israel. Que lo había librado. De mano. De los egipcios. Y Yetro. Dijo. Bendito sea Jehová. La bendición. De un gentil. De Jehová. A Jehová. Que os. Libró. De mano. De los egipcios. Y de la mano. De Faraón. Y que libró. Al pueblo. De la mano. De los egipcios. Dos veces. Dice. Que de los egipcios. Ahora. Conozco. Que Jehová. Es grande. Más. Que todos los dioses. Hasta. Enloquece. Enso. Soberberecieron. Soberbecieron. Contra ellos. Los de. Los de soberbia. Los orgullosos. Hechos. Polvo. Y tomó. Yetro. Otra vez. Tomó. Yetro. Suegro de Moisés. Holocaustos. Y sacrificios. Para Dios. Y vino a Arrón. Y todos los ancianos de Israel. Y a comer pan. Con el suegro de Moisés. Delante de Dios. Y aconteció que otro día. Se sentó Moisés a juzgar. Y entonces aquí le da consejo. Yetro a su. A su. Ahijado. No sé cómo se le diría. Y vamos a ver. Vamos a ver. Para finalizar. Y despidió Moisés a su suegro. Y fuese a su tierra. Vamos a pausar. Shalom.